Se equivocó Nery Domínguez que corta y se viene el loco Díaz Un pase demasiado largo, por eso sale Ledesma O sea que la gambieta de Matandona dejó de ser productiva, ¿no? La ha perdido Peña Carrera, solo Marcelino Enganche y le pega, te lo canto Enganche y le pega Marcelino ¡Marcelino! ¡Afuera!